¿Cómo se ha recibido esta noticia en Francia? Pues yo no he visto nada en Francia. Yo creo que ha sido el diario vasco el que ha adelantado la noticia. No he visto a ningún periodista o medio francés darla. Entiendo que estará más enterado el diario vasco por lo que concierne a la Real Sociedad que ahora mismo algún medio francés. Y es verdad que he visto a un periodista que se llama Mohamed Ter. Creo que está bien informado que ha dicho que estaba casi hecho. Pero en Francia de momento no he visto ninguna noticia al respecto de que esté cerrado Jamar y Traoré por la Real Sociedad. Porque creo que entiendo que están intentando renovarle en el REN. Y todavía, bueno, entiendo que ya después de este fichaje es imposible que renueve. Claro, no había renovado todavía, acababa el contrato ahora. Pero el objetivo en Francia era renovarle en el equipo. Sí, sí. Bueno, es el capitán del REN. Es una figura importantísima en el conjunto Gretón. Creo que era su quinta o sexta temporada. Yo recuerdo cuando el REN se asciende a Alicán en su primer año, en primera edición, que fue brutal. O sea, hace una temporada extraordinaria. Luego le ficha el REN y en el REN desde el primer momento ha sido titularísimo. Bueno, además de que ahora es capitán, pero ese REN competitivo que ha mostrado y ese liderazgo le ha llevado a la capitanía. Y me parece un fichaje extraordinario. Sí, o sea, yo creía que hace años estaba para dar el salto a un equipo más importante. De hecho, sonó para el PSG hace tres, cuatro temporadas. Creo que ficharon luego a Thilo Kerrer. Luego llegó a sonar para el Barça. Incluso hace un año dijeron en la equipe que el Barça estaba interesado en Hamari-Toré. Y ahora da el salto a la Real Sociedad. No ha jugado a disputar la Champions League. Ya ha disputado Champions porque el REN estuvo en Champions el año de la pandemia. Que se metió en Champions League y es verdad que hizo una Champions muy mala porque estaba en el grupo el Sevilla y el Chelsea. Creo que hizo dos o tres puntos. No se metió ni siquiera en Europa League. Pero a mí me parece una extraordinaria incorporación para la Real Sociedad. Hombre, hemos estado viendo un poquito la trayectoria de Hamari. Es un jugador que lo ha querido el PSG. Lo comentabas en tu hilo de Twitter. También lo quiso el Barça el verano pasado. Estamos hablando de un tío que efectivamente, bueno, levanta sensaciones entre grandes de Europa, entre gigantes de Europa. Y que es un fichaje que, joder, en clave Real Sociedad, yo te voy a preguntar en clave Real Sociedad, que al final obviamente la capacidad económica es menor. En clave Real Sociedad, ¿cómo es que llegue un jugador como Traoré? Yo creo que es una incorporación de, sobre todo, experiencia primero, ¿no? Porque hemos dicho que él ya ha disputado la Champions League. Luego es un lateral muy regular. Siempre, es verdad que este año ha tenido una lesión importante. En enero, fichó el Rennes a Spence, cedido del Tottenham, para cubrir su ausencia. Pero en los últimos años yo le recuerdo grandes partidos. De hecho, esta temporada, en clave Real Sociedad, en los partidos grandes ha estado a un gran nivel. Le marcó gol al PSG. El Rennes gana 1-0 al PSG en enero y marca el gol. Hace un gran partido. Un futbolista que tiene muy completo tanto en ataque como en defensa. En ataque, pues, interpreta muy bien el juego porque si el extremo está en la banda, él se mete mucho por dentro, ¿no? Para hacer la ruptura. Y viceversa, si el extremo va por dentro, sabe dar profundidad, ¿no? Y también pisa muchísimo la línea de fondo. Aporta bastante amplitud, ¿no? En un equipo, la Real, que es ofensivo, yo creo que va a aportar bastante. Y luego en defensa, pues, es verdad que es muy agresivo, excesivamente agresivo. A veces, no tengo el dato de amarillas, pero suele hacer bastantes faltas, ¿no? Pero es muy agresivo y eso quizá marca mucho el territorio ante un extremo que quizá le quiera encarar. Y eso también es un plus, ¿no? Que tanto en ataque como en defensa cumpla. E incluso le he visto hacer salida de balón metiéndose de centrocampista, ¿no? A veces para generar superioridad. Es un jugador que tiene una interpretación... Versátil. Sí, una interpretación del juego bastante buena. Y luego en defensa, pues, cumple. O sea, yo creo que es un lateral completísimo. Eso te iba a preguntar, Andy, porque encima es que es un perfil de lateral que buscaba a la Real, que es un jugador, claro, que es la Real que mima tanto el balón. Alguien que pueda incluso entrar al centro del campo para ayudar a los Merino, Zubimendi, Silva, etcétera. Te iba a preguntar por su juego de balón, pero bueno, creo que ya nos estás dejando claro que se maneja muy bien con la pelota. Si tienes que definirlo con tres virtudes y un defecto, para que nos hagamos un poco la idea del todo de qué tipo de jugador es. Bueno, voy a empezar por el defecto. Yo creo que es un jugador que no temporiza a veces. No temporiza y eso a veces es bueno porque intenta jugar siempre hacia delante, ¿no? Es un lateral que no temporiza y eso probablemente en algunos momentos del partido o a él le ha perjudicado de que siempre intenta jugar hacia delante y pierde a lo mejor bastantes balones, ¿no? Pero eso también es un plus. Luego virtudes, potencia, ¿no? La potencia que tienes es brutal. El cambio de ritmo es un lateral potentísimo, pero no solo el cambio de ritmo cuando la pide al pie, al espacio también es profundo. O sea, es un jugador que puede pasar a ir por distintos, por los dos perfiles. Luego creo que es un lateral muy incisivo. Continuamente se incorpora al ataque, ¿no? Y eso, pues, es un plus añadido, ¿no? Y tercero, la interpretación del juego que hemos comentado, ¿no? Saber ocupar muy bien los espacios, hacer la permuta con su extremo de su banda, ¿no? Saber cuándo tiene que dar la profundidad y cuándo tiene que igual meterse por dentro y cuando el extremo de tu equipo está fijando al lateral rival, él hace la ruptura muy bien y yo creo que esas son sus principales virtudes, además de la defensiva. Hombre, igual también yo destacaría igual de este chico, ¿no? Lo decías también, el físico, ¿no? Eso es fundamental para competir hoy en día en Europa. La Real es algo que, bueno, ha demandado porque al final se dio contra el partido contra la Roma en la Europa League que había, pues eso, perfiles gigantescos físicamente que si bien en cuanto a calidad tampoco son una gran cosa, sí que nos costó hacernos frente a ellos. Entonces poder contar con gente así, ¿no? Encima la Real que es un equipo que desde que no tiene a Monreal no tiene ese lateral en ninguna banda que tenga esa llegada arriba, joder, para mí, vamos. A mí me has ilusionado desde luego, Andy. Y a ver, una cosa es lo que haya visto en Francia y luego la adaptación a España. Es un fútbol muy distinto, el español al francés. El francés es muy envuelta. Se generan muchos duelos individuales en las bandas. El español quizás más, no peor, pero más lento, ¿no? Por lo que he podido ver en los últimos años. Son equipos que se enfrentan a bloques muy bajos, ¿no? El ritmo tiene que ser muy alto para el que tiene la pelota, ¿no? Como la Real, lo que ha jugado muy bien esta temporada. Creo que es un fútbol muy distinto del francés al español, pero ahora estamos viendo perfiles de jugadores físicos que en España se adaptan muy bien, no destacan por eso, ¿no? Porque vienen de una liga en la que el ritmo es alto, las francesas son más de ida y vuelta, menos control, las españolas quizás más de control, pero estos perfiles, pues yo pienso que se van a adaptar muy bien. Yo no tengo dudas de Jamar y Traoré. La única duda es la lesión de este año. ¿Cómo está Traoré ahora para rendir en la Real? Si esa lesión la ha podido afectar, que yo creo que no porque volvió a final de temporada con el Rennes, y vamos a ver cómo rinde, pero para mí es una gran incorporación porque ya hemos visto que incluso el Lyon le quería en este mercado de fichajes, o sea que si le quiere el Lyon quiere decir que lo está haciendo bastante bien en Francia, ¿no? Andy, ya que estás aquí no podemos desaprovechar la oportunidad por preguntarte del otro francés que está sonando, del otro de la liga francesa que está sonando, como es Enzo Lefe del Lorient. Bueno, a este jugador es una auténtica locura, o sea, si ya le fiché a la Real Sociedad, me parece un fichaje, no voy a decir de época, pero sí para un lustro de rendirte maravilla. O sea, Enzo Lefe, yo recuerdo cuando debutó en segunda, ya que decías que este chaval tenía algo especial en el Lorient. O sea, es un futbolista que lleva muchos años ya a un gran nivel, pero esta temporada ha sido la explosión definitiva. Hay un momento, una temporada en la que el Lorient va segundo y parece que, no parecía, pero estaba peleándole al PSG el liderato. O sea, en principio de temporada, luego es verdad que venden a dos de sus mejores jugadores, tenemos Fial, Niza y Oatara a la Premier, pero Enzo Lefe, yo destacaría que técnicamente hay muy pocos centrocampistas en Francia con su calidad y puede jugar en distintas alturas. Puede actuar tanto de medio centro en la base, porque tiene un control orientado maravilloso. O sea, el control orientado que atesora Enzo Lefe prácticamente ya es un regate. O sea, si vas a presionarle, te rompe con el control orientado. Y también puede jugar en campo rival. Él ha actuado también de media punta o interior. O sea, ese futbolista que además, de tener una gran salida de balón, una conducción pegada al pie extraordinaria, una visión de juego periférica, sabe marcar los tiempos de maravilla. O sea, a mí me parece un fichaje que si lo hace la Real sería brutal. Pero claro, ayer leí o el otro día leí que Enzo Lefe quería jugar en el Rennes. Pero el problema es que, no creo que se lo pida la Real Sociedad, pero el Rennes es un gran rival del Lorient. Son los dos bretones y el Lorient está valiendo 25 millones por Lefe. Es un club que tiene dinero y que no es vendedor. Por ejemplo, vendió a Ouattara, que hemos mencionado, por 23 al Barmout y a Terem Mofi por 30 al Niza. O sea, que si quieres a su mejor jugador, que para mí es Enzo Lefe, hay que negociar bien con el Lorient, aunque le quede un año de contrato. Ostras, ahí va a haber que pelearlo. Yo entiendo que si nos hacemos también con Lefe, tú, Andy, te haces de la Real ya. ¿Con tanto francés? Bueno, está Alisho también. Alisho, es verdad que ha tenido lesiones, pero creo que cuando explote va a ser una cosa muy bestia. Porque Janel Langer, con 17, 18 años, marcaba las diferencias. Creo que me parece un gran fichaje por parte de la Dirección Deportiva de la Real Sociedad, en la que, bueno, hay buenos scouts. De hecho, les han fichado de Twitter algunos, ¿no? O sea, tienen un tipo de scouting maravilloso y creo que Enzo Lefe sería ya la guinda al pastel, porque es que es un jugador que, lo digo en serio, o sea, ha sido de los tres mejores centrocampistas de la Liga Francesa. Yo no pongo a Marco Berratti esta temporada por encima de Enzo Lefe en cuanto a rendimiento se refiere en la Liga Francesa para que nos hagamos una idea del tipo de jugador que es. De hecho, ante el PSG, en el campo del PSG, el Lorient gana 1-0-2 y Enzo Lefe hace una exhibición absoluta. O sea, es un jugador que tiene muchísima personalidad, una calidad y un talento desmesurado y para mí sería un golpe absoluto de la Real Sociedad si consigue fichar Enzo Lefe, juntarle con Miquel Berino, aunque no sé si va a salir, pero si le consigue retener y le junta con Miquel Berino, con David Silva, o sea, eso sería ya fútbol artificiales. Pues ojalá, oye, ojalá. Andy, muchísimas gracias por pasarte, de verdad, tío, por OneClub. Ha sido un placer y bueno, cuando tenga tiempo y me queráis meter, aquí estamos para ayudaros. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande, tío. No, no, y ma... No, y ma... Gracias.